Sonero Sonero Nunca olvides mi son Sonero Y ayer te seducé el mango Y hoy te aburré el cha-cha-cha Si el son es lo más sublime Que se echó para bailar Sonero Nunca olvides mi son Sonero Sonero Nunca olvides mi son Sonero Tu nombre no se ha borrado En tu alma de rompero Como yo no me he olvidado Tú mueres siendo sonero Sonero Nunca olvides mi son Sonero Sonero Nunca olvides tu son Sonero A Rafa el abarroso A Piñedo canto yo Sonero Esos son grandes soneros Esos son grandes soneros Que Cuba siempre mentó Sonero No sonero No sonero No sonero No sonero No sonero ¿Quién me ve con mi mujer? Si no es casado, se casa Pero el que llega a mi casa Se ha casado, ella a correr Eso no es una mujer Eso es una tintorera Tiene genios de pantera Y arranque de lucifes Y si la viera, ¿cómo se pone? ¿Cómo se pone esa bandolera? Peleándome a donde quiera A donde quiera de esta manera Ay, meneame la cuna, Ramón Ay, meneame la cuna, Ramón Ay, meneame la cuna, Ramón Ay, meneame la cuna Ay, me da Ay, me da Ay, me da si no la meneo Ay, me da Ay, me da Ay, me da si no la meneo Ay, meneame la cuna ¡Ay, me llame! ¡Ay, me llame! Corazón, así vas tú, inspiración, madero de nave, que naufragó, piedra rodando, sobre sí misma, alma doliente, vagando a solas, en playas solas. Así soy yo, la línea recta que convergió, porque la tuya al final vivió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!